El saludo de siempre para nuestros seguidores en redes sociales. De inmediato un resumen de los hechos más relevantes ocurridos en Cienfuegos durante la semana que concluye. Con la mejora de las condiciones epidemiológicas en nuestro territorio comienzan a prestarse varios servicios médicos, entre esos la rehabilitación. Uno de los más demandados entre los Cienfuegos. Regresan a sus rutinas diarias. El reencuentro con los pacientes genera una suerte de nueva normalidad donde se mantienen abiertas las consultas, mas no se olvidan las medidas higiénico-sanitarias. Así se retoman los servicios de rehabilitación en Cienfuegos. Solamente no arrancaron con la sala ya con todos sus servicios, pudiéramos decir. El municipio de Palmira y el municipio de Laja que se encontraban funcionando como vacunatorio. El municipio de Comanayagua que estaba con consulta de respiratorio. El área 8, es decir, Cagonao del municipio de Cienfuegos. Como todos conocemos, el policlínico se está utilizando como hospital de COVID. Y parte de los servicios policlínicos fueron trasladados para la sala. Pero bueno, nada, aunque sea de forma parcial, en dos, tres locales, vamos a estar reabriendo en el transcurso de la semana todos nuestros servicios. Es así que paulatinamente y previa consulta con los oficiatras para reevaluar el estado actual de salud, los Cienfuegueros podrán reanudar los tratamientos interrumpidos por la COVID-19 en el territorio. Tal es el caso de Bárbara, una perla sureña que regresa por el tratamiento. Yo como diabética me hacía falta mucho, puesto que todos los meses yo venía a cortarme mis uñas. Vine temprano el lunes y empecé ya con mi tratamiento, no solo de cortarme las uñas que me las corté hoy, para rehabilitar los brazos y las rodillas que me dolían mucho. Atendemos toda la población por horarios escalonados, en los que vemos en el horario de la mañana y de la tarde. Tenemos y mantenemos las consultas, por ejemplo, los lunes con embarazadas. Los martes y jueves tenemos las consultas de fisiatría. Los miércoles tenemos atención temprana. Y los viernes, bueno, el médico, nuestro médico oficiatra tiene comisión médica en el área del policlínico, pero bueno, aún así nosotros nos mantenemos trabajando de lunes a sábado aquí en la sala. Luego de tres meses apoyando las consultas de síntomas sugestivos y el proceso de vacunación, regresan los servicios habituales, así como las consultas multidisciplinarias de pacientes post-COVID. De esta forma, en Cienfuegos se reactiva la asistencia en cuanto al servicio de medicina física y rehabilitación. Otro reporte dio cuenta sobre el reconocimiento que recibiera la Universidad Médica de Cienfuegos acerca de las publicaciones realizadas durante la pandemia. Experiencias de trabajo que vinculan a profesionales cienfuegueros en varias investigaciones que se sustentan a nivel de país han sido socializadas por más de una década en las revistas Medisur y Finlay. Un acompañamiento necesario para divulgar los estudios más recientes en torno a las ciencias médicas. Hoy la revista cuenta con 55 artículos publicados, es decir, cada uno de los números de la revista, además del número especial que se construyó específicamente para la visualización de las investigaciones. Por el impacto editorial de las investigaciones relacionadas con la COVID-19, todos los números han tenido artículos de COVID-19. Por el impacto editorial de las investigaciones asociadas al nuevo coronavirus, la revista de información en ciencias de la salud reconoció el liderazgo de la Universidad Dr. Raúl Dótti Costorrado, seguida de un centenar de instituciones que resultaron las más productivas en la divulgación de varias publicaciones referentes a la COVID-19. Se reconoce en este artículo de la revista CIMED la colaboración entre ambas universidades y los principales autores. En ese sentido, pues, la universidad trazó un grupo de líneas que permitió desarrollar investigaciones científicas que fueron desde investigaciones descriptivas relacionadas con la pesquisa, investigaciones relacionadas con el comportamiento clínico. Hoy contamos con un proyecto multidisciplinario que tiene varias aristas, que aborda la parte asistencial, la parte de atención primaria, la parte psicológica, la parte de la atención a las embarazadas, la mirada económica. Es un proyecto muy abarcador. Y tenemos también, en colaboración con el Instituto Finlay de Vacunas, pues, dos ensayos clínicos que se están llevando a cabo en esta provincia con el objetivo de hacer un cierre inmunológico. Ahora tenemos varios proyectos con la Universidad Carlos Rafael Rodríguez que nos van a permitir medir el impacto de la estrategia de vacunación que se ha seguido en la provincia. Nos va a permitir también, de conjunto, medir el impacto de otras acciones que se han hecho en la provincia para el enfrentamiento de la COVID, como es el uso del nasaferón en las embarazadas, el uso de los medicamentos como la biomodulina para el fortalecimiento de los sistemas inmunológicos de los ancianos. Y todas esas líneas de investigación, pues, se están trabajando de conjunto con la Universidad. Hay cinco publicaciones estudiantiles vinculadas a la COVID hasta ahora. Más de 15 trabajos. Se desarrolló un evento vinculado a la COVID en Cienfuegos, dirigido por ellos, virtual, por supuesto. Y han estado vinculados a los proyectos también de sus profesores desde el inicio de la pandemia. Es una de las principales contribuciones de la ciencia en Cienfuegos, que ratifica desde el trabajo editorial de las universidades, la imprescindible alianza entre los profesionales para desarrollar la gestión innovadora y científica del país. Desde el municipio Cienfueguero de Cumana y Agua nos llegaron dos reportes. El primero acerca de la preparación de los centros educacionales para el reinicio del curso escolar. Son más de 10 centros que en las montañas Cienfuegueras están listos para iniciar las labores lectivas. Algunos de ellos ya recibieron estudiantes, fundamentalmente la educación técnica y profesional. En el centro mixto Armando Mente tenemos una matrícula de 15 estudiantes. Los 15 estudiantes fueron ubicados en los asentamientos que corresponden al centro de producción docente de la enseñanza técnica que pertenece a la empresa agroindustrial y a la EMA, a la dirección municipal de la EMA. Con los especialistas que van a atenderlo directamente, así como los tutores que van a atenderlo directamente en cada uno de los centros de producción. Los grados terminales de la enseñanza primaria asisten a las aulas desde este lunes. En la medida que concluye el proceso de vacunación se incorporan el resto de los educandos. Ya están creadas todas las condiciones, todas las escuelas de nivel educativo están listas para el inicio del curso escolar. La cobertura docente está completa hasta este momento. El día 4 de octubre ya el centro de Mayarí inició con los niños de los grados terminales. Asimismo, preuniversitario inició la docencia con toda la cobertura docente y la base material de estudio y de vida. Los estudiantes de 12º grado, con toda su cobertura y la preparación de los docentes. Y en el caso de la secundaria básica también tenemos para el día 8 de noviembre, cuando comencemos, toda la cobertura completa y las demás condiciones también creadas. Un proceso que requiere de extremo cuidado y bajo condiciones diferentes. La adopción de medidas garantizará el éxito del proceso lectivo en todo el municipio. El segundo, una invitación a disfrutar de la belleza de un parque natural. En el nicho están también creadas las condiciones para recibir los visitantes. Está dentro de los destinos preferidos de los turistas nacionales. De obligada visita para quienes llegan a Cienfuegos, el nicho se convierte en un espacio ideal para el turismo de naturaleza. Su reapertura será próximamente. Después del nicho está bastante tiempo cerrado debido a la afectación que hemos tenido por el COVID-19. Nos encontramos en estos momentos implementando protocolos para una nueva normalidad donde se garantiza la seguridad de nuestros clientes, trabajadores y colaboradores. Donde es de obligatorio conocimiento de estos protocolos para tanto trabajadores como visitantes a nuestra instalación. Estamos ya listos para la apertura que será próximamente. Con capacidad reducida para el paseo por el sendero, el nicho es hoy un área que reajusta sus horarios de visita y mantiene una forma de pago acorde a los turistas nacionales. El nicho cuando apertura los servicios lo va a hacer en moneda nacional. Y bueno, esperamos recibir en el nicho la mayor cantidad de clientes, tanto nacionales como internacionales, que bueno, ya nos estamos preparando para esto. Resta cumplir las exigencias para este tipo de turismo, un área de excelencia y disfrute natural que próximamente iniciará sus operaciones. En otro momento trascendió que hasta el 28 de octubre próximo se extiende la jornada económico-productiva en Cuba, en la cual Cienfuegos muestra sus experiencias. Veamos el siguiente reporte. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, combinó a apropiarse de las nuevas herramientas aprobadas para dinamizar la economía cubana, conocedores de que sorteamos un momento excepcional como consecuencia de la pandemia y la intensificación del bloqueo contra Cuba. La ANE está involucrada en todos los sentidos en esta jornada, desde el punto de vista de preparar a los cuadros, de involucrarse en las acciones de innovación, en promover estas acciones de innovación y creatividad, de involucrar tantos actores económicos del sector estatal con no estatal, de atención a las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias que hasta el momento están quedando en el territorio y que hay una gran propuesta de nuevos proyectos que se están iniciando. Está participando también en todo el tema de la implementación del Decreto 33 sobre el desarrollo territorial. Es decir, estamos involucrados en todas esas actividades que, de una manera u otra, van hacia el desarrollo del territorio. Cienfuegos, en un escenario de transformaciones en la creación de bienes y servicios, capacita a nuevos actores para aprovechar el emprendimiento estatal y particular, aspiran al Premio Nacional a la Gestión Económico Productiva e Innovación, la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y las empresas Astilleros Centro y de servicios a trabajadores de la construcción. Eso nos permite a todas las organizaciones estatales, a todas las empresas estatales, de continuar avanzando a partir de la innovación, del conocimiento, de aprovechar todas estas posibilidades que hoy tenemos a nuestro alcance. En todo el tema este de la automatización, de la informatización, nos da buenas posibilidades. 246 cuentapropistas y 10 proyectos de desarrollo local son una fuerza a se estima en condiciones de constituirse en MIPIME. Las estrategias municipales están diseñadas y desterrar excesivos precios, inflación y acaparamiento, será cuestión de integrar las fuerzas productivas con el empleo de la ciencia, la técnica y la innovación tecnológica. Punto final. La semana próxima regresamos con otros hechos, los más relevantes del panorama informativo ocurridos en Cienfuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!